Al parecer, lo que habría hecho detonar esta bomba de tiempo fue el accidente que protagonizó Garcés, quien, si recordamos, colisionó con el futbolista Manuel Neira, dejando el automóvil de Franchini en un estado inservible. Hablamos con Óscar Garcés, quien sin ningún problema se explayó con los medios de comunicación, comentando su definitiva separación con la brasileña, así como también su problema judicial ocurrido en el norte de nuestro país. Intrusos. Te presentaron como el ex de Franchini Maral, ¿qué te parece? ¿Es el ex o estás con ella? No, soy el ex, sí. Es momento de reconocer que yo no estoy con ella, creo que las cosas que pasaron fueron un poco desgastando la relación y nada. ¿La situación la tomaron después del accidente o ya venía desde antes? No, venía desde antes. ¿Qué pasa en ese momento que ocurre el accidente? ¿Cómo están ustedes? ¿Por qué sucede eso? No, mira, hay muchas mentiras que se dijeron, hay muchas hipótesis. Yo no conozco a Manuel Neira, no conozco a Ronnie Hans. Yo sé que alguien frenó de repente y yo lo impacté por detrás, después supe que era Manuel Neira y Ronnie. Sí, pero nada. Lo importante es que yo llegué de acuerdo con la Fran y el 100% del auto yo se lo voy a pagar, obviamente. Que pase lo de Calama, que es una de las mentiras más grandes que han echado en mi contra. ¿Cuándo tiene fecha la resolución del juicio por el tema del norte? Eran 80 días. A lo mejor se alarga un poquito, pero creo que en julio, más tardar agosto, tendría que saberse absolutamente la verdad. Intrusos Proyecto en televisión, era actor, se dijo que iba a estar en televisión. ¿Qué hay de cierto eso? Mira, hasta el momento no hay nada concreto. Creo que lo que pasó en Calama me quitó mucho trabajo. Pero las cosas pasan por algo en la vida. Mira, gracias a Dios tengo dos brazos, dos piernas y voy a seguir luchando toda la vida. Y si no es acá, tendré que volver a México y ya. ¿Tú regresas a México? ¿Tienes algunos proyectos en carpeta? ¿Cuáles serían? Hace poco me ofrecieron hacer una obra de teatro en México, que es lo único concreto que hay. Que empezarían en septiembre los ensayos y estrenaríamos en noviembre. ¿Y si está la favor tuyo piensas querellarte en contra del hotel? No tan solo el hotel. Me pienso querellar en contra de muchas personas que apuntaron con el dedo culpándome, mientras que la justicia no me culpaba. ¿Qué personas principalmente? Cristian Vidal, el hotel y la señorita que me acusó. Yo creo que él vive como en el mundo de la Tierra de Oso, una suerte de fantasía, cuando dice, bueno, si tú me vas bien acá, me voy a México. Porque él estuvo viviendo mucho tiempo en México. Pero amor mío, tú sabes que hay muchas cosas que son verdaderos voladores de luz, y yo también puedo... No, pero yo tengo entendido que sí estuvo en una academia. Sí, pero pasó por afuera. No, no, estuvo en Televisa. Pero su carrera realmente en México es... Pero fíjate que... Yo encuentro que él es un bueno para nada, y cada vez que hablamos de él, hablamos puras leceras y barbaridades, porque finalmente es cero aportes, francamente. ¿Por qué? Aparte si lo hago de la Nicotoría también. ¿Pero actor de qué? ¿Qué ha hecho importante en la vida como actor? No, 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 es un gran actor de verdad, que no trabaje, no haces una película, no trabaje en una novela Hoy por Hoy, porque lamentablemente de estos estudios... ¿Quién lo va a constatar hoy por hoy acá en Chile? Pero es su parte de todo.